El fortalecimiento de organizaciones culturales de la región a través del apoyo económico y capacitaciones. Se trata de un programa de la Ceremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio que se entrega año a año, pero que tiene como gran fuerza el respaldo que se le entrega al trabajo colaborativo donde las distintas organizaciones artísticas y culturales interactúan en red. Este año el programa entregó cerca de 238 millones de pesos a cuatro redes culturales de la Araucanía. Este proyecto tiene la particularidad de fortalecer organizaciones que trabajan en territorio y con muchos agentes culturales, por ende de alguna manera genera un tejido o una ecología artístico-cultural que se distribuye muy bien dentro de la región. Eso de alguna manera también viene a contribuir a la democratización del acceso a bienes culturales, llevando en sí actividades de circulación, por ejemplo, como obras teatrales y también actividades de formación para gente y gestores culturales. Es la Acción en Red la que permite que el apoyo llegue a más organizaciones vinculadas a la cultura y el arte. Este año los beneficiados fueron la Fundación Espera Azul de Villarrica, la Red de Espacios y Agentes Culturales de la Araucanía, la Corporación Cultural Municipal de Padre Las Casas y la Red Sur Trasumantes. Los recursos van directamente a apoyar nuestra programación a través de la contratación de diversos elencos de carácter nacional y regional y que además todas estas instancias tienen una relación directa con actividades de mediación artística en escuelas. Nos va a permitir trabajar en dos ejes que son estratégicos, el eje rural y un eje urbano, que va a permitir traer gente de los sectores alejados de Padre Las Casas a la corporación. Vamos a recorrer desde Bío Bío hasta Magallanes, implementando talleres formativos de teatro, laboratorios teatrales y circulación de obras de cada localidad, de artistas de cada localidad por las cuales Trasumantes transita. Un importante apoyo económico para fortalecer a los agentes culturales y mejorar de esta forma el acceso ciudadano a los bienes y servicios artísticos y culturales que sin lugar a dudas existen en la región.